Bueno, el día sábado, en horas tempranas, se registró un hecho de robo calificado en inmediaciones de calle Moreno, ya venía del trabajo. Ahí, bueno, una chica fue abordada por un masculino, la cual, bueno, mediante amenaza de muerte con un cuchillo y luego de haberla agredido con golpes de puño, le soltaba el teléfono celular para después, bueno, darse la fuga desde el lugar del hecho. A raíz de eso, bueno, y con la intervención del Ministerio Público hubo una acusación ahí de Villa Constitución, acá, bueno, la doctora Graciela Andalía Eugenia y el doctor Franco Carbonez realizaron todas las pesquisas de rigor y las que arrojaron como resultado el diligenciamiento de un allanamiento el día domingo, día posterior al hecho, sobre el domicilio del diputado en autos. El resultado de la medida que arrojó en ese momento resultados negativos. No obstante, bueno, se continuó con la diligencia de rigor y el día posterior, el día lunes, más precisamente, 10 horas de la mañana, se logró dar con la persona mencionada en auto como diputado del hecho y se logró la detención del mismo en media ciudad de calle Chaco al 700. Bien, esto, bueno, ofreció alguna resistencia la persona detenida. No, ya se había montado un dispositivo, digamos, de avistamiento y, bueno, piso que ya morrón por el personal policial no puso reparo alguno en su detención y, bueno, quedó a disposición de la magistratura interviniente, el cual, sí, tengo entendido, va a ser trasladado a tribunales el día de mañana en horas de la mañana para la correspondiente audiencia imputativa. Bien, fue un hecho ocurrido el sábado, ¿no? Se pudo actuar de manera inmediata. Sí, sí, lamentablemente, bueno, ocurrió el fin de semana y, bueno, se trabajó todo el fin de semana en relación a este hecho, más que nada también por la magnitud y cómo se desarrolló el mismo. Esto ocurrió el día sábado alrededor de las 6 de la mañana, y, bueno, el cual arrojó como resultado de todas las tareas que se realizan el sábado, el allanamiento del día domingo en horas de la tarde, que, bueno, arrojaron resultados negativos, pero se pudieron recabar nuevos elementos, los cuales nos llevaron al día lunes a la detención de este masculino. Perfecto. Actualmente se encuentra alojado en el módulo de detención transitoria de la unidad regional, ¿no? Sí, efectivamente, sí, está alojado en el módulo de detención transitoria y, bueno, el día de mañana va a ser llevado a la oficina de detención judicial a los fines de, bueno, audiencia imputativa, que se va a llevar a cabo en horas de la mañana. Bien. Pasando a otro hecho también, el robo de un vehículo y, bueno, la posterior intervención de la PDI. Sí, este fue un hecho de robo automotor. Bueno, lo llamativo de este hecho fue que se suscitó en la ciudad de San Nicolás y hace aproximadamente un año y medio del hecho. Ocurrió denuncia que se radicó en esa ciudad y el propietario también orió uno de esa ciudad. El hecho se perpetró, bueno, en el mes de julio del año pasado y la semana pasada, o precisamente el día jueves, el denunciante en auto tenía información de que el vehículo podía estar ubicado en la ciudad de Villa Constitución y que mismo estaría siendo ofertado en una página web, en Facebook. Por lo cual, bueno, se dirigió a la fiscalía de Villa Constitución, a cargo también del doctor Carbone y de la doctora Lacerandale, donde, bueno, se les llenó ampliación de denuncia y a raíz de eso se comenzaron todas las diligencias de rigor en procura de, bueno, de virtuar o verificar la veracidad de esta información. A raíz de esto, bueno, se trabajó todo el día jueves, el día viernes, la semana pasada, y el día viernes a última hora de la tarde se pudo contactar, bueno, que el vehículo se encontraba en el barrio San Miguel, hay mediaciones de calle Pico Mayo y Uruguay, y que en última hora del día viernes ya había sido trasladado a la ciudad de Rosario. Bueno, de toda esta información se dio cuenta a la fiscalía y, bueno, la cual ordenó que se continúe con las medidas de rigor en procura de poder localizar el rodado siniestrado. Se trabajó, bueno, durante todo el fin de semana, lo que era que está el sábado, el domingo, y el día lunes, en horas de la tarde, se tuvo información, bueno, de que el vehículo podría estar ubicado en zona oeste de Rosario y mediaciones a calle Pascual, a 4.700. A raíz de eso, bueno, se realizó un trabajo mancomulado con la brigada motorizada Rosario, a cargo del subjefe, del subcomisario socio-déctor, y, bueno, se hizo un trabajo coordinado, al cual, bueno, se le brindó toda la información correspondiente y se realizaron recorridas, digamos, en toda la zona, ya que no teníamos un lugar preciso, digamos, el contrario rodado ni el profiliatorio, digamos, de la persona que poseía lo mismo. Bueno, tareas que arrojaron un resultado positivo en inmediación ahí de calle Pascual a 4.700 se pudo dar con el vehículo y, bueno, con la persona que lo tenía en su poder, más precisamente, inmediación de calle Carriego, al 2.000. Posterior a eso, bueno, se realizó la consulta, digamos, con la fiscalía acá de Villa Constitución, sobre la persona, doctor Carbone, y, bueno, ahí, quien posteriormente, bueno, le dio los trámites a seguir al sumariante a cargo de la Comisaría 32, donde se trasladó el procedimiento por una cuestión de jurisdicción, como si también, bueno, se le dio cuenta al fiscal de Flagracia, Rosario, también por un tema jurisdiccional.